Si eres pobre te humilla a la gente, si eres rico te trata muy bien. Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes. Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho. Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae carro del año, ya lo ven con el ciclo de beso. No persigue el gobierno gabacho, pero no deja de trabajar. A los ángeles va cada rato, y regresa con un linderán. Él recibe órdenes desde arriba, y los cumple como adenuar. El peligro ya se acostumbró, por eso no le teme a nada. El informe se pase a tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara. Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas y Nevada. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor. Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ir ni un terror. Siempre te andas rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón.